Eso es... ¿Se mandó obedeciendo? Sí. ¿Se siente que...? Sí. Sí, sí, sí. Yo, las enseñanzas principales de lo que se está haciendo, de lo que se está llevando a la práctica, independientemente de lo teórico, vienen de recoger los sentimientos de la gente. Te puedo hablar de dos cosas. Una, un día estaba yo al final de un meeting en San Quintín, Baja California, que es una región de migrantes, y un maestro migrante poblano, grande, me buscó después del acto. Y me encara y me dice, vamos a ganar. Esto es la última elección. Pero recuerde que así como el presidente Juárez separó a la iglesia del Estado, porque a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, así en México lo que se necesita ahora es separar el poder económico del poder político. Y que el gobierno represente a todos, a ricos y a pobres, de todas las religiones, a los no creyentes, de todos los géneros. Eso es lo que queremos. Esa es la transformación. Y eso es lo que estamos haciendo. Otro me dijo, vamos a ganar. Y estamos seguros que va a querer ayudarnos. Pero no nos mande el apoyo a través de nadie. Procure que nos llegue directo. Y eso es lo que estamos haciendo. Tú sabes que todos los apoyos del gobierno al pueblo, que son muchos, como nunca, México tiene 35 millones de familias. 35 millones. Y están recibiendo apoyo de manera directa, 32 millones. Y los 3 millones de familias que no reciben de manera directa apoyo del presupuesto, son atendidos también. Porque como hay crecimiento económico, hay empleo, se fortalece el mercado interno, se apoyan los comerciantes, se apoyan los empresarios. Me da pena, pero al mismo tiempo tengo manera de justificarlo. Porque en el tiempo que llevamos nosotros es cuando más han ganado los bancos. Tú estás ahora en España. Santander y BBVA. Pero este año, ¿qué pasó? Ganancia Records, ¿no? Sí. El que mencionaste primero. Santander. No. BBVA. BBVA. Tiene una utilidad en 2023 de 100 mil millones de pesos. Y Santander debe andar como 40, 50 mil millones. O sea, dos bancos. Dos bancos españoles obtienen como el 65 por ciento de todas las utilidades de los bancos que operan en México. Eso es recorrer. Nunca en la historia. Ah, ¿qué me justifica? A mí me justifica. Número 2 de la historia. Seguir. A mí me justifica. No, No. 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 Gracias.